¿Qué está el cariño? ¡Vamos, vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos bailando! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por el cariño! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! ¡Salud, salud! ¡Solteras, arriba! ¡Solteras, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Dices que deje de amarte No sabes que soy loco por ti Porque en el pan de chico Llego sin siempre Y siento que deje de ir ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! 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 ¡Atena, atena! ¡Dile reza tu suave! ¡Atena, atena! ¡Dile reza tu leo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Atena, atena! ¡Acá, atena! ¡Dile reza tu leo! ¡Buenas tardes! ¡Atena, atena! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Vamos! ¡Atena! Ya no me quieres, ya no me quieres ¡Déseme! ¡Otra vez tú! ¡Acámará! ¡Ma tú! ¡Te he dicho! ¡No! ¡No! ¡Vamos bailando! ¿Cómo dice? Tu queridos serán mi cruz ¡Dubierto de paz! ¡Ay, ay! ¡No sientas! ¡Que me amantes y mentes! ¡Que te amantes y mentes! ¡Nadie no piensa fe en ti! Ya no me quiero Ya no me quiero Ya no me quiero Ya no me quiero Vamos, Mabita, Dios mío Vamos, vamos Eso, eso Ay, ay, ay Vamos, Mabitanto Cura de tu luz Ya no me quiero Vamos Mi cariño será mío Y mi reino de paz No cierta Y mi reino de paz Es que no me quites 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 Ya no me quites Ya no me quites Si no le quites Si no le quites Sí, sí, sí Si no le quites Quo, si. No me quites ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós o la jubona. ¡ajcie los camachos! ¡Ahhh! ¡Un lado del lado del chubando! ¡Ay! ¡Estás chubando! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay ay! ¡El marco con la jubona! ¡Gracias por la visita! ¡Claro que sí! ¡Salud por todos! ¡Gracias por la visita! ¿Están tomando o no están tomando aquí? ¡Salud! ¡Gracias por la visita! ¡Gracias por la visita! ¡Gracias por la visita! ¡Gracias por la visita! ¡Claro que sí! ¡Gracias por la visita! ¡Gracias por la visita! ¡Gracias por la visita! ¡Gracias por la visita! ¡Ahí están las bodas de plata! ¡Ahí está la madrina! ¡Ahí está la madrina! ¿Dónde está la familia Germán? ¿Dónde está la familia Germán? ¡Porque es diferente! ¡Porque de la puta! Yo tengo 5 niños a 1 ¡Dónde está la familia Germán! ¡Voy muy bien! ¡A la misma! ¡A la misma! ¡A la misma! ¡A la misma! ¡Vamos a la misma! ¡Vamos a la misma! ¡Vamos a la misma! ¡Vamos a ella! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! 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 ¡V запierna! ¡Vamos bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, está bravo, decimos! ¡Ay, está bravo! ¡Se ha bailado en Huancabelica! ¡Ay, está claro que sí! ¡No los huancainos! ¡Huancabelica, licay! ¡Agrará eso! ¡Ay, está bravo! ¡Y una de las cosas delicadas! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a seguir bailando y gozando! ¡Unsé! ¡Olé! ¡Vamos, tío! ¡Novecito! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, maestros! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Ves! ¡Vamos, salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Cármen, sí! ¡Vamos, bailando! ¡Eso, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, salud, salud! ¡Vamos, salud, salud! ¡Vamos, salud, salud, salud! ¡Vamos, salud, salud! ¡Vamos, salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron o no! ¡Hasta las últimas! Se va a cansar si esto recibe en pieza, sí o no. El día de hoy, hasta las seis de la mañana, hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me amanezco. Vente, te va a encontrar un tema. ¡Vamos, bailando! ¡Váilate, gózate! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, bailando! ¡Váilate, gózate! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, mamita! ¡Váilete, Rosade! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, tanto! ¡Oh, santo! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo, bravísimo! Desde acá nos enviamos un saludo para su persona. ¡Vamos, vamos! ¡Salud, salud! ¡Vamos, vamos! ¡Bailando! ¡Eso! ¡Eso, vamos! ¡Y la familia Roja, Rosita! ¡Echa ahí! ¡Vamos, bailando! ¡Ay, ay, ay! y la gente de tiendas como hoy ¡Aaah! ¡Oye! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Ao, ao! ¡Achazo! ¡Así, así! ¡Así, así, así! ¡Vamos, vamos! ¡Aaah, aahe! ¡Oye! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Ay, ay, ay! ¿Se cansaron, sí o no? ¿Dónde estará la familia? ¡Salud, salud! ¡Ahí está! ¡Salud, salud! ¡Salud, chas! ¡Ahí está! ¡Se cansaron! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Dice, ah! ¡Verdadero, pero no duradero! ¡Pum, ay! ¡Vamos! ¡Era mía, era mía! ¡Vamos! ¡A la mía! ¡Eso, vamos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos bailando! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Salud, salud! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 Sí, 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 sí�! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hay, ay! ¡Qué! ¡Ues! ¡Cuá 튀 olması! ¡Eso! 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 ¡Eso ¿Cómo dice, muchachos? No es la misma y a nada es igual Dime, dime quién, pero quién, pero quién me hizo cambiar ¡Vamos! Ahí está ¡Hay mucho cariño para Jason! ¡Hay mucho cariño para Jason! ¡Vamos, salud, salud! Eres interesada, te gusta el dinero El amor no se compra, el mundo ya la pagará ¡Vamos! Eres interesada, el amor no se compra El mundo ya la pagará ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, vamos! ¡Vamos! ¡Báilate, gózate! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa lucha, esa lucha! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a mirar! ¡Yispece el barrio con tu huella! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, hilando! ¡Vamos, hilando! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, hilando! ¡Vamos, hilando! ¡Vamos, hilando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gala, rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, bailando! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Gala, rico! ¡Agua! ¡Mitaciones! ¡Vivich! ¡Estás corriendo! ¡Hace calor! ¡Grabate, grabate! ¡Vamos a estar malísimo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y para mí, amigo! ¡Es! ¡Firaciones a uno! ¡Yo soy! ¡Aguantorio! ¡Ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Vamos, vamos! ¡Gala, rico! ¡Así! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Ay! ¡Esa! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Sí! ¡Sí! ¡eeeeh! ¡Ahí! ¡A. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Como amor de mi mamá, me da un tico Como mi amor de mi amor, me da un tico La tierra de mi amor, me da un tico Pero es que me llevas un tico, me da un tico Cervecita, licorabardo, eres tu padre de mi desgracia Cervecita, licorabardo, eres tu padre de mi desgracia ¿Dónde están las cerebesas, amigo? ¡Arriba las cerebesas! ¿Cómo se mueven las chicas? ¿Cómo se mueven? ¡Mueven lo que Dios quiere Dios! ¡Mueven lo que Dios quiere Dios! ¡Mueven, te muérete! ¡Mueven lo que Dios quiere Dios! ¡Mueven lo que Dios quiere Dios! Ahora me encuentro abandonado Porque está viva, viva, mía Ahora me encuentro abandonado En la miseria, viva, pobreza Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva No solo ningun dono queda acá Para que cuidarnos de este lugar ¡Vamos! 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 ¡Vamos, amor! ¡Vamos a devorar! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡A ver! ¡Vamos vamos a ver! ¡Chau, chau, chau! ¡Gracias! ¡Chau! Así mismo, a los que nos quedan en el derecho, a los que están descanando, a las escenas, a las escenas, a las escenas, a las escenas, a las escenas. De todas las mujeres que nos preocupen. Así mismo, quiero comentarles todo mi agradecimiento. De esta manera, yo voy a estar antes para todos ustedes. Pero yo quiero saber... Pero yo quiero saber... ¿Cuándo está la gente más alerte? ¿Están tomando o están tomando? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y aquí veis las chicas solteras. ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Muy bien! ¡Un fuerte sentido las chicas solteras! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora sí, mamá, es una tercerita, por favor, para poder tocar... ¡Y una parada! ¡Cambiando! ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! 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 Vamos a ver dónde están mi vida sencilla, mi tío Víctor, mi padrito, mis padrinos ya venidos desde Ulay, mi madrita de Omar Pajarojas, mi madrito Mario Pajarojas, mi madrito Mario Pajarojas, y un saludo muy especial a la bolina Álvaro Pajaroja. ¡Canta, canta, mis pies! ¡Hola, muchachos, maseguí! ¡Uy, besada familia! ¡Más para allá! ¡Y no hay maldito! ¡Una familia! ¡Ajá, sí! ¡Vamos, maseguí! ¡Quiero vivir! Y orquesta tiene siempre. El partido, el bautizo, es una cajita de cerveza por aquí para la orquesta. Un saludo muy especial a la orquesta Montoya y a los abuelos de Bajaro. Un saludo contado en este punto de noche. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hay un celular que está perdido, por favor. Estamos en personas bastante... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eso! ¡Vámonos con sexo! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos con sexo! 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 ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba solteras Arriba solteras Arriba solteras Arriba Quizás Para la noche Para Gerson Para Gerson Para Gerson Arriba solteras 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y esa vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Vamos! 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 ¡Vamos al alto! ¡Ben тонz por bellas! ¡Vamos! 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 !Vamos! Y a todas las pib uñas se acabaría El corazón con vu nombre ¡Por tu amor! El corazón con vu sangre El corazón con vuestro corazón Y el habanso que todo se acabó a vivir El corazón con vuestro corazón Y el habanso que todo se acabó a vivir ¡Ay, salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos acá! ¡Ay, ay, salud, chau! ¡Vamos acá! ¡Del universo ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Salud, salud! ¡Vamos, vamos, bailando! ¡Suscríbete al canal! ¡Recordamos! ¡Contando y sencillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Contando y sencillo! ¡Contando y sencillo! ¡Contando y sencillo! ¡Contando y en seco! ¡Contando y sencillo! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!